El futuro gobierno municipal de la ciudad obligará a pactos puntuales o a una coalición entre dos o más fuerzas políticas, porque así lo han querido los ciudadanos. La cuestión es quién y cómo garantizar estabilidad y gobernabilidad en una corporación con cuatro grupos municipales, sin mayoría absoluta ni cercanos a ella, y con dos cabezas de cartel que aspiran a ser alcaldes. Lo primero parece despejarse después de que el aspirante del Partido Popular con diez concejales, Jesús Vázquez, haya confirmado que su intención es salir airoso del proceso de investidura y formar gobierno, en minoría o con un pacto. Además asegura que la alcaldía es innegociable y él, como el responsable de la fuerza política más votada, debe asumir tal responsabilidad. A priori cuenta con más posibilidades que el otro aspirante a regidor, Gonzalo Pérez Jácome, que tiene ocho concejales, y quien reconoce que lograr ese puesto no depende de él, sino del apoyo de otras fuerzas, lo que previsiblemente no se producirá, si como ya anunciaron socialistas y urense en común, su intención es votarse a sí mismos e instalarse en la oposición municipal, rechazando apoyos a la investidura y desde luego posibles pactos postelectorales. La marea con tres concejales solo se plantearía una abstención en la constitución de la corporación el 13 de junio para facilitar la elección.